Hola, soy Dolores Guevara. Hola, quería contarles la historia de Manuel Ovando. Es una historia increíble, real, absolutamente real. El padre Héctor Compadrone, una vez lo invitamos a comer, era el sacerdote de Quequén, en Lecochea, y nos contó lo que había vivido él, que fue algo increíble. Una vez le pidió al obispo de Chile, él estaba en Chile, le pidió al obispo de Chile que necesitaba una parroquia, un lugar tranquilo para poder ir con un grupo de gente que tenía que hacer un trabajo. Y el obispo le dijo, hay un pueblo, que yo no me acuerdo el nombre, pero no importa, hay un pueblo que está interdicto. Interdicto quiere decir que está castigado por algo que ha hecho muy grave que pasó en ese pueblo, y entonces la parroquia la tenían cerrada, no tenía sacramentos ni nada. Y le pidieron, le dijo al sacerdote, yo le presto la parroquia, usted puede ir tranquilo, tiene lugar para todo, pero cuando dé la misa a puertas cerradas, porque el pueblo tiene prohibido las misas, todo prohibido, que nadie sepa que hay un sacerdote ahí, perfecto. No hay problema, yo tengo que estar tranquilo, hacer un trabajo nada más, una semanita, así que es eso. Así que se fueron para ahí, llegó el padre, se instaló, todo, hizo la misa, todo lo común. Y cuando llega la noche, después estaba en el despacho parroquial, escribiendo unos papeles y suena el teléfono. ¿El teléfono? No puede ser. Si nadie sabe que estoy yo acá, que está la parroquia, que está cerrada hace varios años. ¿Cómo va a sonar el teléfono? Bueno, ¿qué hago? Atiendo, no atiendo, se queda esperando. Al final atiende, decide atender, atiende el teléfono. Hola, sí, ¿quién habla? Mire, soy Manuel Obando, me llamo Manuel Obando, estoy muy enfermo, necesito un sacerdote, por favor. ¿Usted es sacerdote? Sí, yo soy sacerdote. Bueno, yo necesito que venga el sacerdote a confesarme, por favor, tengo urgencia de confesión. Bueno, está bien, deme su teléfono, por favor, le dice. Así yo lo llamo, para asegurarme. Entonces le da el nombre, el teléfono, entonces lo llama por teléfono y le dice, ¿quién habla? Soy Manuel Obando. ¿Usted es sacerdote que llamé recién? Sí. Bueno, yo le quería pedir, acuérdese que necesito que me confiese. Sí, por favor, yo le llamaba para corroborar. ¿Me puede dar bien su nombre, su dirección, su teléfono? El teléfono ya me lo dio. ¿Su dirección? Sí, cómo no. Mi dirección es tal, yo, usted vaya por tal lugar, va a encontrar una puerta que está sin llave, está abierta. Usted no tiene más que empujar y entrar. Y después es un pasillo largo, al fondo una puerta entre abierta con luz. Usted va a poder avanzar por ahí. Perfecto. Bueno, venga, por favor, que lo necesito con urgencia. Bueno, cómo no, voy a ir. Pero el sacerdote todavía se quedó dudando, no estaba del todo seguro. Se quedó, y al rato, otra vez el teléfono. Bueno, padre, va a venir, por favor, lo necesito. Sí, sí, cómo no, ya salgo. Eran las 12 de la noche. Entonces sale por las calles, le da un poco de impresión a esa hora, un lugar desconocido. Y bueno, va, llega a la puerta esa, hace con la manija, se abre y entra, tal cual todo lo que le había dicho este hombre. Al fondo veía una puerta entre abierta con una luz y un pasillo largo. Empieza a avanzar por el pasillo y empieza a limpiarse telarañas. Muchas telarañas que se le cruzaban. Qué raro. Se saca las telarañas y sigue. Llega al fondo y lo ve al enfermo. Buenas noches. Buenas noches, padre, qué bueno que vino. Yo sabía que usted iba a venir. ¿Cómo sabía que yo iba a venir? Sí, porque yo hice los 9 primeros viernes de mes y Jesús promete que el que haga los 9 primeros viernes de mes seguidos, adorándolo hoy y consolando su corazón y con confesión y comunión y misa, no va a morir sin confesión. Qué maravilla, qué bien, qué fe que tiene el Señor, qué bueno, cuánto me alegro. Bueno, lo confiesa y este hombre era muy bueno, muy conforme que da con esta confesión. Y este hombre, Manolo Bando, le dice, Padre, póngase un pañuelo en la boca, Padre, póngase un pañuelo en la boca porque estoy tuberculoso. Así no se contagia. Entonces el padre saca un pañuelo del bolsillo, se lo pone en la boca y lo confiesa. Y después, antes de terminar, cuando termina de confesar, le da la absolución, todo, le dice, bueno, mañana lo voy a venir a visitar. No, mire, padre, por ahí no estoy mañana. Bueno, yo igual voy a venir a visitarlo. Bueno, padre, tome, le quiero agradecer que haya venido, le quiero regalar este rosario, tómelo, que es mío, téngalo de recuerdo mío. Bueno, como no, muchas gracias, le dice. Bueno, padre, que Dios lo bendiga, gracias por haber venido. Bueno, gracias a usted, todo muy bien. Se va. Y el padre mira de golpe un tacho de basura ahí vacío, saca el pañuelo, lo tira y se va. Con el rosario en el bolsillo. Va, al día siguiente se levanta y dice, voy a visitar la Manolo Bando. Va, ¿y qué se encuentra? La puerta por la cual él entró, tapeada con dos maderas así cruzadas. Mira las ventanas igual, tapeadas, con maderas cruzadas. ¿Qué es esto? No entiendo nada. Intenta entrar, por supuesto que no podía. Toca el timbre de la vecina y le dice, por favor, ¿me puede explicar? Yo ayer vine a visitarlo a Manolo Bando, pero señor, pero padre, Manolo Bando murió hace seis meses. No puede ser. Pero murió hace seis meses. Pero yo estuve a ir con él acá. No me va a decir que murió hace seis meses. Yo lo vi acá. Anoche estuve. Pero murió hace seis meses, créame. Pero, bueno, al final le dice a su hija, Fulanita, anda y acompañalo por atrás al padre para que vea y crea. Van por atrás de la casa, que la puerta de atrás sí estaba abierta. Entra y entra al cuarto y dice, ¿qué es esto? El colchón enrollado y atado con un cinturón. La cama vacía. El mismo cuarto, donde él estuvo. Mira y es el mismo lugar. No puede ser. ¿Y qué hace? A ver, el rosario lo tenía en el bolsillo. Tenía el rosario en el bolsillo. La prueba. Y mira así el tacho de basura. Su pañuelo. Esto me corre frío cuando lo cuento. Es verdad. Me corre frío. Bueno, está asombrado. No puede creer lo que está pasando. Dice, no, esto no puede ser. Será verdad. Sigue dudando. Se va al cementerio del pueblo. A buscar. Y ahí encuentra. Manuel Lobando, muerto en tal fecha. Seis meses antes de esta fecha. Ya le siguen quedando dudas. Va a la telefónica. En esa época los teléfonos. De rurales. De pueblos. Eran con una operadora. Entonces se llamaba la operadora. La operadora te comunicaba. Entonces va a la telefónica y dice. Por favor. Ayer. Quiero saber si. De este número de teléfono. Hubo una llamada. Hubo dos llamadas a la parroquia. Y de la parroquia hubo una llamada a este número. Quiero saber si están registradas las llamadas. Sí señor. Acá están las tres llamadas registradas. Dos llamadas a la parroquia. Y una llamada a este número. Bueno. Se quedó. Mal. Absorto. No podía creer con un milagro de Dios. Evidentemente. Es el milagro de Dios. Lo fue a ver al obispo. Le contó lo que había pasado. Y el obispo dice. Esto es un gran milagro. Este pueblo merece. Con semejante milagro. Que le levantemos el interdicto. Que era el castigo. Así que a partir de ahí. El pueblo tuvo sacerdote. Tuvo otra vez. Confesiones. Comuniones. Todo. Y por supuesto. Que una gran conversación de ese pueblo. Cuando se enteraron de lo que había pasado. No podían creer. Así que bendito sea Dios. Lo que pasó. Esto todo es gracias al sagrado corazón de Jesús. Que me pidieron que lo cuente para eso.